Yo, yo, quiero darte una despedida Para que me ames toda la vida Un amor como el nuestro nunca se olvida Dímelo Liz, y a pesar de los seguidores Y a pesar de los fracasos Todavía estás muriendo Contenerte entre mis brazos Y a pesar de que tienes novia Yo soy tu amor verdadero Y aunque ya tú tengas domingo Yo fui amada primero Y ahora vente a mi reina que es sin compromiso Vente ya conmigo y vámonos hacia el piso Tú y yo, solito es tú y yo Te da miedo porque yo, yo, quiero darte una despedida Para que me ames toda la vida Un amor como el nuestro nunca se olvida ¡Ey! ¡Que suenen los metales! ¡Dale Liz! ¡Oye! Baja el beat y suba los metales ¡Ja, ja! ¡Que suenen los metales! ¡Que suenen los metales! ¡Vaya, ya! ¡Vaya, ya! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Vive contigo y es que no me ves, dame cariño, esto es Liz con Omar Acero, sube el error, tú sabes que eres mía, entonces déjame hacer miedo que sin compromiso, vente ya conmigo y vámonos hasta el piso. Tú y yo, solito tú y yo, 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 quiero darte una despedida, para que me ames toda la vida, un amor como el nuestro nunca se olvida, como dice Liz, a pesar de los errores y a pesar de los fracasos, todavía estás muriendo porque te tengo entre mis brazos. Esparta, y donde llega nuestra señal, gracias al espejo de agua, ya que estamos en una isla y la señal pues pega, rebota y llega pero clarito hacia los estados Sucre, Monagas y Anzuati. Un gran saludo a todos ellos. Gracias a los amigos de PerlaVisionRadioTV.com también que retransmiten la señal para Venezuela y al mundo. Así que nos pueden ver, escuchar e interactuar vía chat a través de la página web de PerlaVisionRadioTV.com. Un gran saludo a Gildred Carrillo, gran saludo a mis compañeros de trabajo, Xiomara Carrillo, Manuel Niño y a nuestro director, el licenciado Ramón Roquet. Buenas tardes, diputado. Bueno, primero las damas, vamos a darle la palabra a las damas primero. Claro, porque como hicimos un cambio, buenas tardes, hicimos un cambio, o sea, vienes tú, después el último, Manuel que sigue hablando. Buenas tardes, a nuestra gente, no saludaste a nuestros oyentes que son los consentidos de esta emisora y de este programa. Un saludo a nuestros oyentes y un saludo a nuestra gente que nos ve y nos escucha por www.perlaVisionRadioTV.com. No hay más saludos, se los le comunico a Niño. No, los míos. Buenas tardes, a nuestros queridos. A nuestros oyentes y a mis compañeros de trabajo, Carlos Merhozman, y a Xiomara Carrillo y en los controles a Gildred Carrillo, nuestro gran amigo, hermano, nuestro director, Ramón Roquet. Buenas tardes, Carlos. Una tarde bien calurosa. Pero vamos a, antes de comenzar, vamos a anunciar que nosotros llegamos gracias a Egonfrán, la empresa bolivariana de infraestructura del Estado de Esparta, la alcaldía del municipio García, Cruz Leire, encestándola con su pueblo. Fundación Pile Bernal, una fundación dedicada a la ayuda de los más necesitados. Y los deportistas también, Benetur Margarita, su hotel de siempre, el mejor hotel cinco estrellas del Caribe. Fondexene, triunfando por una economía productiva. Vamos a recordar a todos nuestros beneficiarios la puntual cancelación de sus cuotas, así como la consignación del respectivo depósito bancario en nuestras oficinas. Y la gobernación del Estado de Nueva Esparta, Carlos Mata Figueroa, cumpliendo con Nueva Esparta. Vamos a recordar también el teléfono del estudio, el 0295-267-4800, para sus intervenciones desde el punto de vista telefónico y para la mensajería de texto, 0426-486-1106. Repito, 0426-486-1106. Carlos, hoy estuve en una jornada, de verdad, que esas son las cosas que a uno lo llenan, ¿no?, en esta revolución. Tú sabes que se están haciendo los censos, ¿no?, y los registros de amor mayor, de hogares de la patria. Y realmente la asistencia fue masiva. Hay una residencia de gobernadores en Asunción. Se ha venido realizando también en diferentes sectores del Estado. Y yo quería hacer este comentario, no solamente por la actividad, porque eso es lo que se hace en revolución, sino que ahí había gente de todos los factores del Estado. Ahí, y esa es una demostración más de lo que es la inclusión en la revolución. Ahí había muchísima gente que nosotros sabemos y conocemos que son de la oposición, pero como venezolanos también tienen derecho a acceder a todos los beneficios desde el punto de vista social, que tiene a través de las misiones el gobierno bolivariano, nuestro gobierno, el gobierno venezolano. Todo el mundo ha sido registrado sin ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo de problema, porque este es un gobierno realmente inclusivo. Así que, de verdad, al gobernador del Estado de Nueva Esparta, que sabemos que tiene un nombre, una gran sensibilidad, y a nuestro presidente Maduro, ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer en nuestro país. Qué bueno, te registraste, ¿no? Me imagino. No, aún no me toca. Pero sí, mira, uno se alegra, Carlos, y eso lo llena a uno de regocijo, ¿no? No, lo mejor es que se está entendiendo. Están entendiendo los amigos, los amigos de la oposición están entendiendo de que siempre ha sido así, esto no es nuevo, siempre ha sido la participación debería ser de todos, y ellos se han querido excluir de todo proceso. Bien bueno que estén ahora entendiendo que es para ellos también. No, es la gente del pueblo, Carlos, la gente del pueblo realmente se da cuenta de eso. A lo mejor su dirigencia sigue con esta idea, ¿no?, de derrocar o no dejar que nuestro gobierno accione. Pero el pueblo se da cuenta, al final se va dando cuenta de que estos beneficios son para todos, sin ningún tipo de distinción. ¿Por qué? Porque esos recursos también son de ellos, así de sencillo. Los recursos son de todos los venezolanos. Y era como decía el presidente Chávez, esta revolución tiene que tocar a cada uno de los venezolanos, de una u otra forma, por aquí o por allá, pero esta revolución tiene que tocarlos a todos, o nos tiene que tocar a todos. Así es. Y a quienes residen, a veces no solamente todos los beneficios están para los venezolanos exclusivamente. Aquí para todo aquel que resida acá en este hermoso país, pueden disfrutar y ser beneficiario de todos estos planes que el gobierno pone a la disposición del pueblo. Bueno, así pues que me contenta mucho que se haya vivido esta experiencia con la participación masiva de todos. Sí, hoy era el último día del registro, seguramente lo harán más adelante nuevamente, lo abrirán y se irán incluyendo otras personas, ¿no?, las que se quedaron de rezagada. Pero ya se venía trabajando en estos planes desde hace varios meses, ¿no? Y como tú sabes, como somos los venezolanos, siempre lo dejamos todo a última hora. Ah, bueno, ¿qué quiere que te diga? Entonces una gran cantidad de personas, yo creo que había más alrededor de unas 500 personas ahí, y bueno, pueden dar fe del trato humano y de la atención que se le ha dado a cada uno de ellos. Y todavía yo me vine y había un gran número de personas que estaban en ese proceso de registro. Así que de verdad, y más que todo, esas madres con niños, había muchísimas madres con niños que sabemos que siempre hay esas necesidades y los abuelitos que para nosotros son primordiales y que han dado tanto por este país y han trabajado tanto por este país y merecen tener también su pensión para culminar su vejez de una manera bien digna. Así es. Igualmente vamos a hacerle llamado, tuvimos ayer la visita de los amigos de Linea y haciéndole llamado a nuestros hermanos de la pesca, de la mar, para que procedan a registrarse este registro que ayer nos explicaba el día de ayer, el INEA. Esta semana está dirigido específicamente del 13 al 17, ayer comenzó, iba a estar hasta el día 17, en el Tirano, Manzanillo, La Guardia, Guayacán, Taguantar, Juan Griego, en la lonja pesquera. Así pues que ese llamado a nuestros hermanos pescadores a cumplir con este registro que hoy nos está solicitando los amigos del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos y la Capitanía de Puerto de Pampatar, específicamente los amigos del INEA. Así es, el registro muy importante para nuestros amigos pescadores, sabemos que nos escuchan bastante y más que todos los pescadores de la zona del municipio de Antolín del Campo, el municipio Marcane, el municipio Díaz, se están haciendo desde ayer lunes hasta este viernes. Para estos sectores. Para estos sectores solamente. Luego venimos con otros sectores que los vamos a anunciar pues en la medida que... Pero esta semana, del 13 al 17, estarán en estos sectores de Manzanillo, El Tirano, Guayacán, el municipio Marcano, allá en Juan Griego y en el municipio Díaz. Allí en... ¿En Juan Griego? No, no, en el municipio Díaz. Ah, en Díaz. Sí. Sí, van a estar la gente del INEA haciendo el registro de todas las embarcaciones. Es muy importante. También teníamos que me envió un mensaje mi gran amiga, alguien que yo le tengo un gran cariño y respeto a la doctora Roxana Marcano y su esposo también abogado Clemente Martínez y quería decirle esto y informarle a la colectividad. Tú sabes que ya en septiembre vienen las festividades de la Virgen del Valle y todos los años se hace el Maratón de la Virgen del Valle. Ellos están haciendo un llamado para todas las personas que se quieran inscribir ya en el Maratón, poder hacerlo, ponerse en contacto y mucha gente, ya todo el mundo los conoce aquí en esta zona de las partes, ¿saben? ¿Saben? Voy a, voy a, a ver si me comunico con Roxana, a ver si me da un teléfono, no sé si será el de ella, el personal o tienen otro número, pero Roxana Marcano y Clemente Martínez ya están haciendo el llamado a todas las personas que, para que se inscriban para el Maratón de la Virgen del Valle en el mes de septiembre. Pero vamos a estar recordando también todos los días para todas estas personas, los corredores, a los que les encanta estar en un Maratón. Entonces, ¿cuándo vas? ¿No corres tuyo? Hace años. Ya tú no corres. A mí me llevan. Ya ni gatea siquiera ya. Pero bueno, Carlos, mira, son las 4 y 15 minutos de la tarde. ¿Qué tal si vamos a escuchar un tema musical? Y ya regresamos a su programa Directo a la Brasa. ¿Qué tal si vamos a escuchar un tema musical? Y siempre pasa igual cuando se pierde algo No dices cuánto vale quien está a tu lado Y ahora yo me quedo sin tu amor Perdido y sin razón Te encontraré, yo seguiré tu piel No perderé la fe Yo quiero estar contigo Otra vez me rendiré a tus pies Sabrás lo que yo sé Que no te queden dudas Prometo hacerlo bien Quiero desearte suerte Si a otros brazos ya le perteneces Mi amor lo guardo intacto para que regreses otra vez Te extraño corazón, me duele tu adiós Te encontraré, yo seguiré tu piel No perderé la fe, yo quiero estar contigo Otra vez me rendiré a tus pies Sabrás lo que yo sé, que no te queden dudas Prometo hacerlo bien Y fue tu adiós Puñal directo al corazón Pero yo al fin del mundo iré Te encontraré Te encontraré Yo seguiré tu piel Te encontraré Tengo la vida marcada Con el filo de tu piel Te encontraré Yo seguiré tu piel Te encontraré En el beso que no te llevaste Y aguardo en mi boca lo dulce de tu piel Te encontraré Te encontraré Apriétame Te encontraré Te encontraré Te encontraré Yo seguiré tu piel Te encontraré Y fue tu adiós Puñal directo al corazón Oh, 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 oh Te encontraré Oh, oh, oh ¿Dónde estás? Muero por verte otra vez Oh, oh, oh Porque yo sé que te encuentro Te encontraré Así sea en otra vida Oh, oh, oh Te encontraré Te encontraré Mi amor De regreso a su programa Directo a la Brasa Por Neospartana 105.5 Vamos a recordar El teléfono del estudio El 0295-267-4800 267-4800 Y la mensajería de texto 0426-486-1106 Mira, tenemos unos mensajes De texto acá, Carlos De nuestro gran amigo Francisco Mata Aquí de Pampatar Buenas tardes Buenas tardes, camarada Buenas tardes, Francisco Ayer escuché su programa Estaban hablando Del dólar paralelo Mi opinión es que Para acabar con eso Es necesario que el Banco Central No reciba más bolívares Del Banco Central de Colombia Cerrar la frontera con Colombia Deportar a aquellos colombianos Que tengan Más de seis meses en el país Bueno, este Camarada, Francisco Vino con todo Que no están nacionalizados Y por último Que se cumpla la ley Contra los bachaqueros Y acaparadores Y otro Buenas tardes, camarada Ante todo Muchas felicitaciones Por su programa Pregunto ¿Por qué No se toma la decisión De abastecer los negocios De venta de caucho, batería Y repuesto a vehículos Para que lo vendan A precio justo? Bueno, mira Francisco Dos cosas Dos comentarios bien importantes Que debemos hacer nosotros Acá, ¿no? Nosotros desde Y lo venimos informando Hace mucho tiempo De Patria para Todos Venimos realizando Esta batalla frontal Contra esta página Narco De la frontera colombiana ¿Verdad? Y hemos realizado Los foros En defensa Frente de defensa Del Bolívar Hemos dado Muchísimas fórmulas De cómo fortalecer Nuestra moneda En Perlavisión Pueden ver el foro En Perlavisión Ah, por cierto Copien Perlavisionradiotv.com Y ahí pueden ver El foro De todas las personas Que han intervenido Y las fórmulas Que tenemos nosotros De convertir Nuestra moneda En una divisa En una divisa Y mucha gente A lo mejor uno dice esto Y no lo cree Nuestra moneda Tiene Para ser Mucho más fuerte Que el dólar Y que el euro Tiene respaldo Para ser una de las monedas O sería una de las divisas Más fuertes A nivel mundial Es una cuestión De toma de decisiones Que tenemos que ir Nosotros Porque tenemos las condiciones Y tenemos los recursos Para hacerlo Por eso que nosotros Estamos En este plan De la defensa De nuestra Moneda Y hay que hacerlo ¿Por qué? Porque el dólar Nunca es tuyo El dólar Un día Los gringos Dicen Voy a recoger Y lo que pueden Por supuesto Y pueden hacerlo Y lo que van a recoger Es puro papel Pues uno tiene nada Que los respalde Por eso que Esta guerrita Que tenemos nosotros Contra esa página Y contra las mafias En la frontera Colombiana ¿Y qué lo hemos pedido Nosotros Francisco? Que el Banco Central De Venezuela Coloque las casas De cambios nuestras Del lado De venezolano Para hacer Los cambios De Bolívar A peso Porque tenemos que hacer Tener una gran cantidad De peso Y hacer el cambio El cambio Carlos Creo que está en 262 Pesos por Bolívar Ellos lo tienen A 11 Juegan entre 7 8 11 Lo máximo Nosotros estamos pidiendo Nosotros estamos pidiendo Que no nos llevan A 262 Que lo cambien A 50 Y nosotros colocando Y cambiando ese peso A 50 Ese Bolívar Mira volvemos leña Toda esa mafia Que hay en la frontera Colombiana También nos llamó El señor Gil Y muchos saludos No vayas a perder La dulzura De tu carácter Carlos Porque tú de vez en cuando La pierdes Y tocó un tema Que nosotros Al final de la tarde Y apoyamos Al gobierno nacional Ayer Maduro Yo no sé si tú El presidente Nuestro presidente Hubo una intervención De él Cuando estaba El programa De Pérez Pirela Y la actuación Contundente Que han tenido Nuestros cuerpos De seguridad En esas zonas Que nosotros Veníamos acusando Hace tiempo Que eran peligrosas Recuerden que uno Maneja muchísima Información Y por eso Que felicitamos La actuación Del gobierno nacional Contra estas bandas De todos Delincuentes Esto Es lo que tenemos Que hacer ¿Verdad? Para nosotros Acabar con este Flagel De la delincuencia Y tenemos que ir A los estados Aquí mismo En Margarita Hay sectores Que no los han Colombianizado Ojo No tengo en nada No soy No vayan a pensar Que soy Este Con la palabra Carlos Que tengo fobia Hacia ellos Pero indudablemente Desde hace mucho tiempo Nos están Introduciendo El paramilitarismo En todo el país Y nosotros Tenemos que hacer Revisión De eso Prácticas Delincuenciales Que no son Naturales De este pueblo Que no es buena Ninguna Pero es que las formas Como lo hacen ahora Y lo denunciamos Con lo que le pasaron A nuestros amigos Taxistas Y le ha sucedido Últimamente Esas son Las prácticas Paramilitares Así que Felicitaciones Al gobierno Y le hacemos Un llamado También A nuestro gobernador Nuestro gran amigo Carlos Mata Figueroa Que se aplique Ese plan aquí Y mano dura Contra el AMPA Y el que caiga preso Que de ahí no salga Mira aquí nos escribe Nuestro gran amigo Wilmer González El revolucionario De la salsa Buenas tardes Wilmer El tiempo se inverte Saluda mis amigos Como siempre En sintonía Estos tipos de Dollar Today Están jugando Con candela Pero les puede salir Infierno Con el pueblo Con el pueblo No se juega Así es Si Esto es muy cierto Vamos a Ya próximos Al corte De la media hora Prepárense A escuchar Un audio Que tenemos Para esta segunda Media hora Que tiene que ver Con unos Los venezolanos Que están allá En el norte Ahora se están Agarrando Las peleas Las peleas Están agarrando Si Se están agarrando Por supuesto Se metieron Con Patricia Poleo Y esta En defensa Por supuesto De todo esto Empieza a defenderse Con un ataque Al gobierno Etcétera Van a escucharlo Esto va más En carácter De primicia Porque si no La hojilla Nos desbarata El sábado Surda Conducta Esta noche Ah no Perdón Y Diosdado También esta noche No No Mañana Mañana Si no mañana Diosdado Nos los va a quitar Mira que nosotros Hemos tenido Un montón De audios Queremos transmitir Después Y algunos Que no pudimos Hacer La semana pasada Por cuestiones De tiempo Y después Bueno Nos quedamos En el aire Y entonces No los quitaron No es por nada Pero yo Felicito al equipo De Directo La Brasa La Brasa El equipo De producción Porque es verdad Que hace un trabajo Excelente Un trabajo De investigación Van a escuchar Este audio De verdad Que tiene que ver Con una primicia Que va a traer Cola a nivel Nacional Y mundial Porque Estos afectados Empezaron a tirar Una rueda de prensa Ampliada Y todos los medios Van a empezar A escribir Esto se dio El día de ayer Así pues que Vámonos al corte Y venimos amigos Con su programa Directo La Brasa Fondepsene Apoya la economía Productiva Comunitaria Carlos Mata Figueroa A través del Fondo para el Fomento y desarrollo De la economía Productiva Socialista Del estado Nueva Esparta Impulsa A los pequeños Y medianos Emprendedores Para ello Ha implementado Planes de financiamiento Dirigidos a la siembra Cría Área textil Y de confección Prestadores de servicios Turísticos Gastronomía Típica Posaderos Tolderos Y artesanos Entre otros Acércate Estamos ubicados En el piso 1 Del centro empresarial La Asunción Fondepsene Si apoya Al pueblo trabajador Carlos Mata Figueroa Cumpliendo Con Nueva Esparta Publicidad El Gran Café Y Panadería De Ciudad Traqui Café con Leche El Gran Café Y su panadería Familiar Full surtida de cortas Pasteles Pastas seca Quesos Y charcutería En general Con la mejor atención Con panes Y más panes Calienticos Todo el día El Gran Café Es delicias De café Al gusto Y panadería A toda hora Donde En la Feria De Camila De Ciudad Traqui Los temas Que revisten Importancia Las diversas Tendencias De la música Los personajes La actualidad Informativa Todo compensado En un formato César Eduardo Presenta El magazín De 5 a 6 Post Meridian Todos los días Por 105.5 FM Neo Esparta Inversiones Román Compañía Anónima Allí usted encontrará Todo en materiales Para la construcción Bloque Pego Cal Grafiado Cabillas Y todo tipo De tubos Serchas Tanques Y pinturas Y también Contamos con una amplia Variedad De artículos De ferretería Atendida por su propia Dueña Leslie Romero Y con una atención Esmerada De todos sus empleados Los esperamos En la calle Principal De Pedregales Cruce con Bellavista Teléfono 0416 696 6655 Engánchate al sabor Del pimentón En la feria de comida De Ciudad Traqui El sabor del pimentón 100% margariteño Es el rey Del pescado Y mariscos Y de la exquisita Parrilla Mar y tierra El sabor Del pimentón Es comida criolla Es comida criolla Y delicias del mar Fresquita Sabrosa Para chuparse Los dedos Así que Engánchate al sabor Del pimentón De Ciudad Traqui Fuente de Soda Fuente de Soda Virgen de Lourdes Te espera en la Avenida Constitución En la sede del Colegio de Odontólogos en la Asunción Con sus suculentos desayunos Deliciosas pizzas Los mejores pasaparros Los mejores pasaparros Su extraordinario menú ejecutivo y a la carta Nuestros grandes combos e inmejorables promociones No dejes que te lo cuenten Y buen provecho Fuente de Soda Virgen de Lourdes En la Avenida Constitución Sede del Colegio de Odontólogos La Asunción La Fundación Social Santiago Mariño Con sus programas Eres Especial Para la atención de niños Con síndromes o discapacidad Estoy a tu lado Destinado a cubrir necesidades De las personas mayores de 60 años Nací contigo Asumiendo el control pre y postnatal Y entrega de canastillas A las mujeres embarazadas Siempre contigo Con la entrega de equipos ortopédicos Se consolida como el brazo ejecutor De las políticas sociales De la Alcaldía del Municipio Mariño Próximamente Complementará el accionar Del alcalde Alfredo Díaz Y la primera dama Ladies Malavé de Díaz Para llevar bienestar Y mejorar la calidad de vida De todos los residentes Del municipio Mariño Demostrando así Que sí se puede lograr Abran paso Abran paso Que viene el rey Abran paso ¿Y quién es ese? Ese Ese es el rey El rey Marte Y trae todo lo que necesitas Para surtir tu negocio Pan de perros De hamburguesas Salchichas Carne para todas Tus combinaciones Raymarket También tiene desde vasos Hasta servilletas Visítalo en la calle Libertad Entre Marcano e Igualdad Por la Mar Al lado de Raymar Contáctalo al 0295-263-5446 Ve y conoce al rey Al rey Marte Químicos Canarias Higienizando en los galpones En los galpones de lunes de lunes de lunes de la avenida Juan Bautista Arismelto Inversiones Caballo Blanco Inversiones Caballo Blanco El padrote de la competencia Lo mejor en la isla de Margarita Donde le ofrecemos confitería Donde le ofrecemos confiterías refrescos Competencia Contáctanos por el 0295-267-4800 Somos Neo Espartada 105.5 FM En esta noche La noche callada, que mi tormento ahoga, quiero cantarte taboga, viendo tu luna plateada, taboga. Reina de las flores, eres mi inspiración, por ti sentí una pasión, que me llenó de amor. Taboga, eres tú tan bella, que no te puedo olvidar. Bajo tu manto de estrellas, sí, quiero vivir y soñar. La acaldía del municipio García, Cruz Leire, encestándola con su pueblo. Fundación Pili Bernal, una fundación dedicada a la ayuda de los más necesitados y los despertistas también. Méditor Margarita, su hotel de siempre, el mejor hotel cinco estrellas del Caribe. Fondexene, triunfando por una economía productiva y volvemos a recordarle a todos nuestros beneficiarios la puntual cancelación de sus cuotas, así como la consignación del respectivo depósito bancario en nuestras oficinas. Gobernación del Estado Nueva Esparta, Carlos Mata Figueroa, cumpliendo con Nueva Esparta. Tiros teléfonos, Carlos, del estudio, el 0295-267-4800, 267-4800, para sus llamadas. Y el 0426-486-1106, para su mensajería de texto. Bueno, sí, pusimos esta cancioncita lenta, así, tranquilita, tal, para que nos preparemos a escuchar cómo, en los Estados Unidos, el ciudadano Gianfranco Rondón, demandó a Dora News y a Patricia Poleo, todos venezolanos, y el nuevo general publicó, venezolanos están jalando los cabellos. Tenemos una llamada. Ah, tenemos una llamada. Muy buenas tardes. ¿Quién llama y de dónde? Aló, muy buenas tardes. Aló. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel Niño. ¡Epa! Clemente Martínez. Clemente, ahorita estaba hablando de ustedes de la actividad del Maratón de la Virgen del Valle. Bueno, muchísimas gracias. Primeramente, André, gracias a Dios y a la Virgen, que lo vendí a ustedes y a su prestigioso programa. Bueno, como queremos, como está tomando ahí en la carrera, que es todos los años, se agradece este gran evento, que es la 44 y media Maratón de la Virgen del Valle, Copa por la Paz y la Vida. Bueno, queremos decirle, pues, a todos los creadores que nos están oyendo, a través de esta prestigiosa emisora, como lo es la 99.5, ya casi de Margarita, y a nivel internacional, que este domingo 6 de septiembre se realizará, pues, esta gran carrera en... El 6, ¿no? El 6.30 AM. El 6. Dime. El 6 de noviembre, el 6 de septiembre. De septiembre, perdón, el 6 de septiembre, hora de salir a las 6.30 AM, donde participarán todas las categorías de infantil, masculino y femenino, hasta las mates G, discapacitados. 5 kilómetros de la categoría infantil, 5 la caminata y 15.5 la carrera. La media Maratón. Sí, ya habrá premiación en metálico, trofeo a los tres primeros lugares, medalla hasta... Tenemos cubos para mil corredores. Imagínate tú. Ajá, pero eso es la pregunta. Mano de niños, bueno, para decir que como diputado, que esperemos, pues, a hacer buen papel allí. Tú puedes estar seguro que te voy a estar acompañando. A lo mejor voy a invitar a Carlos, correremos un poquito, pero te acompañaremos al final caminando, aunque sea. Bueno, amigo, aquí está mi correo, el correo es caratonvigandelvalle, arroba gomei.com. También está mi Facebook, Clemente Rafael Martínez Roja, y los teléfonos 0295-269-9601-0426-289-8469. Llama, pero mira, daba con calma. ¿289? 289-8469. 8469. ¿A estos teléfonos? Y el teléfono de nuestra amiga Roxana Marcano, que es 0426-226-6556. Ok, 26. Todos los que quieran participar, ¿se pueden comunicar con ustedes a través de estos teléfonos para inscribirse? Para yo tenerlos acá y darlos todos los días, para hacerte esa información. Bueno, pronto te vamos a pasar el croquis con la ruta, te vamos a llevarle la ficha, y voy a estar personalmente ya conversando con ustedes, gracias por esa oportunidad que se brinda a esta organización deportiva Nuestra Lloro del Valle, para que se realice este año la 44 Media Maratón, como ícono de Nuestra Reina y Patrón del Oriente Venezolano. Sí, Clemente, mira, discúlpame, antes que te vayas a retirar. Ah, dime, dime. No, mi pregunta era, ¿dónde todo aquel que quiere inscribirse, a dónde tiene que asistir? ¿O cómo puede ser para comunicarse contigo? ¿A través de estos teléfonos? De los teléfonos, de mi correo, de mi Facebook. Y tenemos en el kiosco La Caracola, ahí tenemos las inscripciones que estaban de lunes a viernes, ahí la amiga en el kiosco La Caracola. Y bueno, y por lo del Facebook, el correo. Ok, perfecto. Y el último medio agosto estaremos en el valle, los fines de semana también ahí estaremos. Para todos aquellos corredores de la isla o que quieran inscribirse, bueno, ahí estaremos en la Casa de la Cultura del Valle de la Margarita. Ok, bueno, Clemente cuenta conmigo y este programa, ¿verdad?, para dar esa información y que de verdad todas las personas que tengan a bien inscribirse y participar en este maratón, que yo sé que Clemente siempre le ha puesto un gran corazón, siempre ha luchado por esta media maratón y tiene muchos años y yo sé de su compromiso con nuestra Virgen del Valle y con nuestro Estado. Así que cuenta con el apoyo que te vamos a dar. Bueno, vamos a continuar, Carlos, entonces. Sí, vamos a escuchar, como le decía, queridos amigos, oigan qué es lo que está pasando en los Estados Unidos. Se están enfrentando grupos de venezolanos que han salido para allá por mafias y ahora se están enfrentando. Por supuesto, la defensa que estos sectores tienen, en el caso de Patricia Poleo, es atacar al sector venezolano, cosa que llama la atención, que inclusive van a ver o van a oír que fue aceptada una demanda que introdujo Patricia Poleo y están citando a algunos funcionarios venezolanos. Vamos a escuchar. Buenos días, quiero agradecerles a los colegas que están presentes aquí, darles todas las pruebas y todos los documentos necesarios para respaldar lo que aquí se va a decir. El 12 de marzo hice un programa refiriéndome a Gianfranco Rondón. Estos enchufados del gobierno que pretenden vivir aquí en Estados Unidos y hacer negocios no claros y no transparentes con el gobierno de Venezuela. Por cierto, no solamente está Gianfranco Rondón, está por ejemplo Maglio Ordóñez, Maglio Ordóñez, que fue un gran de liga, que hoy es alcalde de Puerto de la Cruz, alcalde por el PCV de Puerto de la Cruz y vive aquí en el Doral. Vive aquí en el Doral y es alcalde de Puerto de la Cruz por el PCV. Con todo el dinero que ha recibido, porque no se conformó con lo que ganó como gran de liga, sino todo el dinero de los contratos que ha recibido y los cuales yo también los he denunciado. El 12 de marzo transmití el primer programa refiriéndome a Gianfranco Rondón. ¿De dónde saqué las pruebas de lo que se difundió en ese programa? Pues de la página web de Gianfranco Rondón. Creo que podemos empezar, ahí tienen ustedes las imágenes, fíjense, esa es una de las páginas web, es AMC Trading of USA, es una de las empresas de Gianfranco Rondón. Fíjense, y alguna de las personas con las que hace negocios, Gianfranco Rondón, Alexis Ramírez, vamos a ver las láminas, Alexis Ramírez, gobernador del Estado de Mérida, está en la lista de Estados Unidos de violadores de los derechos humanos. Ahí está reseñado todo lo que le ha vendido a Alexis Ramírez. Jaime L. Trudy, del equipito de Tarek el Aizami. Elías Agua, no, lo que viene es Adán Chávez, gobernador del Estado de Barinas, hermano del expresidente Hugo Chávez. Elías Agua, Corpo Miranda, le vendió de todo. Néstor Luis Revelol, investigado en Estados Unidos por narcotráfico. Y les digo una cosa aquí, además como un tubazo, que es el socio comercial específico, este, de Gianfranco Rondón. Néstor Luis Revelol, metido hasta aquí en narcotráfico, es el que más le ha comprado a este sujeto. Iri Varela, ministra del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios, también hizo negocios desde el ministerio con Gianfranco Rondón. Tarek el Aizami, investigado en USA por narcotráfico y terrorismo, uno de los mayores aliados comerciales de Gianfranco Rondón. Todo sale de su página web. Continuemos. Miguel Rodríguez Torres, investigado en USA por narcoterrorismo. Gianfranco Rondón ha publicado la entrega y venta de equipos a distintos cuerpos de seguridad de la República Bolivariana de Venezuela, violando la ley federal de los Estados Unidos del año 2006, que prohíbe la venta de equipos a organismos policiales y militares de ese país por la falta de apoyo en la lucha contra el terrorismo. En lo que se les ha entregado, ahí están todas las pruebas obtenidas, repito, de la propia página web de Gianfranco Rondón. Ahí están todas las negociaciones, no todas, porque me imagino que hay más y no las publica. Ahí tienen ustedes en los anexos otra denuncia que yo hice, que es de un regalo que él le hizo a Diosdado Cabello. Una camioneta que compró aquí, una camioneta Lexus en 87 mil dólares, a través de AMC Trading, la llevó a Venezuela, la blindó y se la regaló a Diosdado Cabello. Ahí está incluso el concesionario donde la compró. Esta denuncia la hice formalmente ante el FBI con todas las pruebas. El FBI tiene esto en sus manos, porque yo personalmente le entregué las pruebas al FBI. Si quería, no sé si aquí se oye bien. Aquí tienen ustedes la prueba, se las vamos a entregar, de que ya la Corte Federal de los Estados Unidos admitió que se solicite la comparecencia de Néstor Luis Reverol Torres, Diosdado Cabello Rondón, Tarek El Aizami y Miguel Eduardo Rodríguez Torres a la Corte Federal de los Estados Unidos y que vengan a responder sobre su relación con este señor. Si él no viene, el abogado de nosotros tiene derecho a viajar a Venezuela a interrogarlos. Y ellos tienen el deber de atender esto. Esto fue el día de ayer. Bueno, yo te voy a decir, Patricia se formó una lumpia, completica hermano, pero estaba pasada. Claro, porque ella nunca se imaginó que ella se consideraba intocable. Ahora, yo te voy a decir algo, Carlos. Y le metieron una demanda. Yo te voy a decir algo, Carlos. A mí me da la impresión que esto es un problema de reparto de botín. Y esta Patricia ha prendido ese ventilador y no nos está diciendo nada nuevo. Porque sigue acusando, supuestamente, a la misma gente del gobierno en Venezuela. No hay nada nuevo. Como ellos mismos dicen, esto es un refrito. Lo que pasa es que Patricia, y nosotros lo veníamos advirtiendo hace tiempo, estaban demasiado calladitos. Entonces, Patricia, resulta ser que tu jefe nacía allá en los Estados Unidos, igual que tu papá, ¿verdad?, en estarle reclamando. Bueno, nosotros seguimos dándole dinero a ustedes y no actúan. Y entonces prenden ese ventilador para volver y comenzar a salpicar a todo el mundo. Pero hay varias cosas. Déjame decirte, a mí me encantaría hacer negocio con ese rondón. Qué tipo tan bueno para hacer negocio. Increíble, compadre. Qué bueno, hermano. De verdad, voy a tratar de ponerme en contacto con él, a ver si me queda algo. Porque con estas peladeras uno queda siempre vivir. Pero fíjate que aquí involucra a todo el mundo, hasta el mismo Maglio Ordóñez. A Patricia como que se le olvida, chico. Ahí empezó mal. Sí, que Maglio Ordóñez fue uno de los mejores, o ha sido uno de los mejores peloteros de las grandes ligas. Que se metía la bicoca como de 20 millones, 25 millones de dólares anuales por jugar durante un montón de años. Imagínate las propiedades que podría tener en los Estados Unidos. Es cierto, mi mamá tiene una gran amiga, que vive ya en Boca de Ratón, en los Estados Unidos. Porque yo conozco amigos en todas partes. Sí, sí. Y la casa de al lado de ella es la de El Gato Galarraga. Y eso es una mansión, hermano. Entonces quiere decir que El Gato también es un mafioso. Y que hace negocio con el gobierno. Hermano, mira una casa de esas. Imagínate, Maglio se ganó como 20 millones de dólares durante 10 años o más. Por año. Y una mansión de esas en los Estados Unidos puede costar 2, 3, 4 millones de dólares. El tipo le sobraba plata para comprarse una mansión. Entonces ya aquí entra en descalificación ese ventilador que prendió Patricia. Pero lo más indignante, lo más indignante, ¿verdad? Que ella habla de ese... Esto van a hacer, van a ir a... Pueden ir a investigarlo. Porque debe ser con una autoridad, como si los abogados allá en los Estados Unidos vienen aquí y todo el mundo tiene que decirle si amo. Y agacharle la cabeza. Ajá, ¿qué quieren ustedes? Amos, ¿qué quieren que yo les diga? Y están en la obligación de responderle a sus abogados. Y fíjate cómo se expresa de su país. Al país donde yo sé que ella nació. Ella dice, la gente de ese país. Patricia, ¿a ti se te olvida que tú eres venezolano, chica? Que estudiaste, creciste, creciste de todo en este país. Y que tú estás allá en los Estados Unidos porque la justicia venezolana te reclama. Se te olvida eso. Carlos, estos son los apátridas. Y te vuelvo a decir, Carlos, te vuelvo a decir. Ese ventilador que prendió fue porque hubo un mal reparto de botín. Entonces son unos delincuentes toditos. Sí, entre ellos se están discutiendo, se están peleando demandas. Ella demanda a Rondón, Rondón la demandó a ella. Por supuesto, su salida es ataque y tratando de desviar la atención. Sí, la descalificación para todo. Para desviar la atención. Tú tienes razón en eso. Sí. Ah, bueno, mira, aquí está. Ya lo sacaron. Menos más que dimos la primicia. Menos más que dimos la primicia. Lo acaban de publicar. Corte de Miami, cito a Diosdado Cabello. Imagínate. Así empezó. Y de aquí para adelante van a empezar a oír cualquier cantidad de barbaridades. Y cuando se acerquen las elecciones, estos operadores de las agencias internacionales del Estado Unido, CIA, toda esa gente. Imagínate tú cómo es ella. Yo fui al FBI personalmente y me atendieron y me recibieron. Claro, chico. Porque tú eres un agente de ellos y siempre lo han sido. Y yo, porque tú te vas a preguntar. Aquí vas donde uno se pregunta y yo le haría la pregunta a Patricia. Patricia, ¿de qué vives tú? Porque si tú me dices que vives del periódico que ustedes tienen aquí en Venezuela, que cuando tú lo revisas, no tienen ni siquiera una publicidad para decir, bueno, yo vivo la publicidad. Sí, no se lo creo. Explícame. Es que viven ustedes en Estados Unidos. Tú y tu papá. Sí, así es. Pero bueno, mira, acaban de publicar exactamente todo y ponen boletín especial internacionales, alerta. Sí, sí, sí. Y ponen la publicación de la rueda de prensa. Sí, sí. Este, como siempre, te repito, dimos la primicia. De todas maneras, Carlos. Todo lo teníamos ya preparado porque sabía que viene el ataque y preparémonos porque ahora había un ataque mayor. Por eso tenemos el audio completo. Carlos, ojo. Mira, por eso. Tenemos el audio completo. Yo te digo, y disculpe si somos actantes, veníamos diciendo en qué andan, en qué andan, vamos a seguirlo, vamos a seguirlo, están muy calladitos. Y ahora, espérate los que vienen ya mañana aquí. Claro. Con los operadores aquí en Venezuela. Así es. Eso va a ser, bueno, un festín. Así es, así es. Y mis queridos amigos, no solamente la gente nuestra afecta al gobierno comprometido con la revolución, sino también la gente de la oposición arrancan ya hasta las elecciones con estos descalificativos para ver cómo hacen para doblegar a nuestra gente y tratar de buscar la derrota de la revolución el 6 de diciembre, lo cual ustedes pueden estar seguros que no lo van a lograr. Esta noche, con toda seguridad, los compañeros de Zurda Conducta van a hablar y van a tocar este tema. Pero tenemos que estar bien, pero bien claro. Este es un problema entre ellos, entre mafiosos. Hay demandas de lado y lado. Ellos no están muy bien parados. Les puede salir hasta siete años de cárcel, porque así es una de las demandas que le pone Rondón a ellos. Si es positiva para este señor Rondón, Patricia y compañía pueden estar hasta siete años en cárcel. Por supuesto, ellos están desesperados, están tratando de hacer todas las denuncias, habidas y por haber, desviando las atenciones, pero tienen que enfrentar una demanda. Así de sencillo. Y por supuesto, este Rondón también está demandado por esta señorita Poleo y el diario Doral News y el canal de televisión Doral News TV, canal 84 de Comcast en Miami. Así es, Carlos. Bueno, aquí estamos. 4.51. Nosotros estamos preparados para todo. Estamos preparados para todo, para hacerle frente a este y desmontarle toda esta campaña mediática. La canalla mediática está activándose nuevamente contra nuestro país y contra los funcionarios venezolanos, funcionarios de gobierno. Ahí está. Ya comenzaron a nombrarlos a toditos. No traen nada nuevo. Tú sabes que ellos, y de aquí lo hemos repetido 50 mil veces, ellos montan un guión, hermano, lo más que le pueden cambiar es un punto y una coma. Pero es el mismito. Lo mismo que vienen haciendo desde que llegó el presidente Chávez al gobierno, ¿verdad? Lo que hace el presidente Chávez desde que llegó al gobierno lo vienen repitiendo durante 16 años. Aquí no ha cambiado nada y siguen atacando la misma manera. Y vamos a estar claros en algo y para que los amigos estén bien claros en esto que van a publicarlo, como ya lo publicaron, Diosdado Cabello, citado y tal y que se yo. Estas son unas peleas civiles. Aquí no hay nada penal. Son civiles. Y nombran a Cabello y un tribunal, como nombraron a una persona, está llamando a la persona. Pero no porque esté imputado en nada, sencillamente como un testigo para ver si está y conoce a este ciudadano. Ahora, esa es la verdad verdadera. Y lo aclaramos porque todos van, los primeros que van a decir, un tribunal norteamericano situada a Cabello. Sí, sí. ¿Ok? Ojo, es una disputa civil entre dos partes. Y fíjate. Nombraron a un ciudadano y están citando al ciudadano. Y el comentario sobre el general, el mayor general Reverol. Los Estados Unidos no le perdonan y no le perdonarán jamás, y más que todo a la DEA, que cuando el presidente Chávez saca la DEA de Venezuela fue cuando comenzaron la mayor cantidad de incautaciones de drogas que estaban siendo, que transitaban por nuestro país. Porque todo el mundo sabe que nosotros no somos ni productores ni nada por el estilo de ese flagelo. Pero fue cuando comenzaron a hacer esos duros golpes al narcotráfico. Y eso no se lo perdonan, no solamente al presidente Chávez, sino tampoco al general Reverol. Por eso el ataque directo en contra de él. Mira, ya estamos por salir, nos llegó un mensaje nuevamente de nuestro gran amigo Wilmer González. Dice, estoy orgulloso, en este momento recibe el comando general de la aviación, el general Cruz Arteaga, mi cuñado y compadre, un soldado del pueblo, viva Chávez, viva Wilmer. Bueno, Wilmer, pero tiene que invitar, mano. Pero bueno, y entonces... Esto no puede ser gratiñán, ¿no? Nosotros somos amigos del cuñado del general. Más nada. Entonces... Así que prepárese que nosotros vamos a caerle por allá. Y felicidades al general, de verdad, que está recibiendo. Bienvenido a la isla de Margarita en estas nuevas funciones. Así es. El general Cruz Arteaga recibe el comando general de la aviación. ¿Aquí en el estado? Acá en el estado. Bueno, Wilmer, prepárate, pues. No te vas a saludar. Bueno, Carlos, hemos llegado al final del programa. Vamos a recordar que nosotros llegamos gracias a OINFRAN, empresa bolivariana de infraestructura del estado de Nueva Esparta. La alcaldía de Lucipio García, Cruz Leire, encestándola con su pueblo. Fundación Pili Bernal, una fundación dedicada a la ayuda de los más necesitados. Venetor Margarita, su hotel de siempre. Fondexene, triunfando por una economía productiva y gobernación del estado de Nueva Esparta. Carlos Mata, Figueroa, cumpliendo con Nueva Esparta. De mi parte no queda sino decirle que nos vemos, nos escuchamos el día de mañana. Y como todos los días, sigamos construyendo patria, patria para todos. Buenas tardes, Xiomara. Bueno, vamos con la frase del día de hoy. El mejor placer de la vida es hacer lo que la gente te dice que no puedes hacer. Repito, el mejor placer de la vida es hacer lo que la gente te dice que no puedes hacer. Será hasta mañana. Eso es lo que le pasa a Manuel. Ayer le dijimos, no te pares que te están filmando. Llegó el término, pero se paró. Mi querido amigo, el primero que se paró fue. Yo estoy despediendo. Yo estoy guardando algo. Yo estaba recordando. Bueno, queridos amigos, sí, un verdadero placer haber estado con todas y todos ustedes. Será hasta mañana nuevamente de 4 a 5 en este subprograma Directo a la Brasa, monitoreando aquí las locuras que se están dando en el norte. Y como siempre les decimos, el que tiene la información tiene el poder. Y ese es el objetivo de este programa. Muy buenas tardes. Chao, chao. Fondepsene cree en la solidaridad y la ayuda mutua. Por eso, recuerda la puntual cancelación de sus cuotas y la consignación del respectivo voucher de pago en nuestras oficinas ubicadas en el piso 1 del Centro Empresarial La Asunción. El pago de tus obligaciones garantiza el desarrollo productivo del Estado. Carlos Mata Figueroa, cumpliendo con Nueva Esparta. Nadie hace nada. ¿Eh? Entonces, ¿qué? ¿Qué? Por eso digo, Nicolás, me pongo al frente. Me pongo al frente, agarro las riendas, pues. Como jefe de Estado, es mi responsabilidad. Mi responsabilidad. Nosotros podremos y derrotaremos tanta mafia y tanta perversión y tanta inmoralidad, pero para ello se requiere fortaleza, unidad y, sobre todo, asumir responsabilidades hasta sus últimas consecuencias, todos los que las tenemos, cueste lo que cueste. Nueva Espartana 105.5 FM presentó Directo a la Brasa con Manuel Niño y Carlos Mier Hoffman.